Con sentimiento y pasión, te expreso mi alabanza, para ti mi rey Desde la ciudad, eterna primavera, Huánuco, Perú, es el ministerio de alabanza y adoración, restauración de vida Vamos con las palmas arriba, vamos con las palmas arriba Y yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos Vamos a la bala con franso, saltando, 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 saltando Con alegría, con alegría, con alegría Yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos todos a cantar Yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos todos a cantar De gloria en gloria, quiero verte, contemplarte tu hermosura, saltando, danzando, dando vueltas para el rey Gloria en gloria, quiero ver, contemplarte tu hermosura, saltando, saltando, dando vueltas para el rey Y no con las palmas arriba Y no con las palmas arriba Con gozo, ya venía Con gozo, ya venía Con gozo, ya venía Una vueltita, otra vueltita Y una vueltita, y otra vueltita Como se goza mi hermano, ellos van a estar Es así Y como se goza nuestro hermano, vive Así, 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 así Aleluya Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos todos a cantar Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos todos a cantar De gloria en gloria quiero verte, contemplarte tu hermosura Saltando, danzando, dando vueltas para el rey De gloria en gloria quiero verte, contemplarte tu hermosura Saltando, danzando, dando vueltas para el rey Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba ¡eh, eh, eh, eh! ¡Eso sí! Así nos gozamos Así nos deneitamos Con nuestra alabanza Con el ministerio de alabanza ¡Primia, restauración de vida! ¡Vámonos de celos! De gloria en gloria quiero verte, contemplarte tu hermosura Saltando, danzando, dando vueltas para el rey Gloria, gloria quiero verte, contemplarte tu hermosura Saltando, danzando, dando vueltas para el rey ¿Cómo se goza nuestro hermano Claudio Barrabia Valentín Y el ministerio, poter y gloria de Jehová, Uruguayo con Perú Así es, vamos con el sonido profesional Desde la casa de sala de grabación P.W. Estudios, presentando al ministerio Restauración de vida Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Y para el pantaleo producción de Molina, Perú Oh, oh, oh Con gozo, ya le diga Con gozo, ya le diga Rrrr, jujujujuu Gracias por ver el video.